Eve Arnold, la fotógrafa que mejor supo reflejar el alma de Marilyn Monroe, falleció el miércoles en Londres a los 99 años. Arnold fue la primera mujer en entrar en la famosa agencia de fotoperiodismo Magnum. Dejó una gran impronta en el siglo XX especialmente por sus retratos, entre los que destacan los que realizó a Marilyn Monroe.